¿Qué es la idea de Cristina Jiménez? Cuando Cristina Jiménez me contó hace 10 años la idea sobre un nuevo proyecto que tenía en mente, desde el primer momento, aparte de ser absolutamente necesario para la formación de los profesionales y el intercambio de conocimientos en el entorno jurídico económico, resultó absolutamente ilusionante y apasionante. Así que tengo la certeza de que aceptar su ofrecimiento fue o ha sido una de las decisiones más acertadas de mi vida. Mi crecimiento personal y profesional en estos 10 años ha sido muy relevante. Para mí es una oportunidad el mantenerme en la máxima actualidad con los temas que se tratan y es muy interesante estar en contacto con la calidad de los profesionales que vienen por FIDE. Así que me siento enormemente afortunada y a por una nueva década más y mejor.